¿Qué es lo que ha pasado en el club? Es muy buena, con muchos jugadores que tuvieron la posibilidad de más adelante llegar. Tuve en aquel momento la chance de empezar a participar en los campeonatos de AFA y entrar con muchos de los chicos de esa categoría a una selección juvenil sub-17. Lo que por ahí para el club y en lo personal era importante, más que nada por el reconocimiento y porque te daba una pauta de que uno iba haciendo las cosas bien. Más adelante tuve la posibilidad de seguir compitiendo en la categoría de AFA. Ya te digo, con un equipo que la verdad era una buena categoría. Y bueno, debuto en el año 2006, mediados de 2006, con Nery Pumpido contra Belgrano de Córdoba. Y bueno, ese más o menos es mi paso por las inferiores, es mi llegada a primera. Me toca empezar a integrar los planteles de primera, más o menos en el 2005, después de que Newell sale campeón en 2004 con el Toló Gallego. Me toca, al año siguiente, me toca empezar a integrar los planteles de primera. Y sinceramente, integrar este plantel, este momento del club en general, es un orgullo también. Yo lo he dicho ya y creo que no, si tenía que elegir un momento para empezar a atajar en Newell's y disfrutarlo como lo estoy disfrutando, creo que el momento era este. Por ahí uno piensa que, cuando es más chico, piensa que ya está para atajar en primera. Pero bueno, me han tocado pasar también momentos complicados en el club, momentos donde se peleaba por mantener la categoría, momentos que a lo mejor institucionalmente no eran los mejores. Y bueno, hoy en el medio me toca irme, entre 2007 y 2009 me voy a jugar Independiente de Mendoza y vuelvo con un club, la verdad, renovado y con expectativas de salir adelante, de que vuelvan muchos jugadores identificados con el club. Y bueno, con el correr de los años, desde mi vuelta de Mendoza, desde el 2009, fue un regreso constante de jugadores que uno los tuvo como hinchas, que me tocó vivirlos como hinchas y nada, un crecimiento constante del club, del equipo en cuanto a lo futbolístico, creo que se generó una identidad de juego muy importante y bueno, hoy por suerte podemos, tenemos la posibilidad de demostrarlo en una Copa Internacional, así que nada, contento en dos años que hace que estoy jugando de titular, como se dice, tener la posibilidad de volver a jugar una Copa Libertadores y de ser protagonista nuevamente con el equipo de primera edición, creo que es nada, un orgullo y es estar cumpliendo un sueño. Y uno sueña con ganar todo, en lo personal, en cuanto a resultados, creo que ser ambicioso, en el buen sentido de la palabra, está bueno, porque te lleva a pelear constantemente para intentar ser el mejor de la manera que uno eligió. En este caso nosotros elegimos una manera de pelear las cosas o de intentar ser los mejores que nos identifica, que es el buen juego y el haber generado esta identidad de equipo, esta identidad de fútbol que te comentaba antes. Hoy nos encontramos casi el mismo grupo que el año pasado, con algunos integrantes nuevos, con algunos recambios también, pero la verdad que con experiencia ya me da la sensación. Tuvimos la posibilidad de pelear hasta etapas finales, hasta semifinales de la Copa el año pasado y hoy obviamente nos toca un grupo difícil, creo que el primer desafío es pasar la fase de grupos y creo que a medida que vayamos encontrando los resultados y que podamos saltear este primer objetivo en la fase de grupos, vamos a empezar a, ojalá podamos empezar a mirar la copa con ambición y con ganas de pelearla hasta el final. Sí, creo que el juego que hemos intentado hacer en estos últimos dos años, desde que el técnico era el Tata Martino, me lleva a ser un protagonista más del equipo, o sea, a ser un jugador más. Necesita el equipo una salida limpia, que a veces se puede, a veces no, a veces se logra y otras veces los equipos te van conociendo y te complican un poco esa salida. Y bueno, en lo personal, en aquel momento yo le dije que estaba dispuesto a arriesgar, obviamente era un desafío para él también meterme a mí en el arco titular de Newell's. Yo no había tenido la posibilidad de tener ese respaldo con otro técnico y bueno, él se encargó de darme esa confianza que un arquero necesita para todo momento, porque creo que es importante, con el estilo que generamos nosotros, tener el respaldo y la confianza, a pesar de que haya algunos errores, que los hubo, que los va a haber, y bueno, creo que el respaldo de mis compañeros y de los entrenadores que estén de turno, me parece que es importante, tanto para mí como para el arquero que esté en el arco. Hoy, para Ñubes, la salida desde el fondo, tanto iniciada por el arquero, como por los marcadores centrales o el volante central retrocediendo, es fundamental, así que hay que poner las manos en remojo, como se dice, y bueno, ocuparse y perfeccionarlo constantemente. Y yo desde chico lo viví como mi segunda casa, me ha tocado desde la edad que te dije, desde los 13 años, 14 años, hoy en día, la mitad de mi vida a estar constantemente, venir todos los días a Bellavista. Hoy el predio este donde tenemos la posibilidad de entrenar, es mi segunda casa. Desde que empecé en Inferiores, me he quedado a comer acá, doble turno, amigos, compañeros que fueron pasando, que quizá no llegaron, pero que quedaron fuera de lo que es la cancha. Y bueno, es mi segunda casa, mi segundo lugar de aprendizaje. Se aprende muchísimo en este deporte, en esta competencia constante, por un puesto, por ganar, por ser el mejor, pero creo que lo importante es tener la idea o tener la conciencia tranquila de que uno pelea esas cosas con las mejores intenciones, sin mala leche. Y bueno, hoy puedo decir que Newwell es mi segunda casa.